Muy bien, y vamos a charlar en este momento con Jorge Hefner, que es doctor en bioquímica y especialista en inmunología del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET y ya está del otro lado, especialmente para tratar de desentrañar lo que está pasando, búsqueda de vacunas, la que se va a producir aquí, las que podrían probarse. Jorge Hefner ya está del otro lado. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo va? Aquí Marisol Venegas, Julián Imacio, los saludamos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Bueno, consultarle porque el presidente y también el ministro de Salud de la Nación hablaron de que la vacuna producida en Argentina en conjunto con México, la de Oxford, estaría para el primer trimestre del año siguiente, pero usted ha sido optimista en algunas declaraciones y ha hablado de la posibilidad de diciembre de este 2020. Sí, mira, en relación a la vacuna esta de Oxford y AstraZeneca, que como vos mencionás, se va a producir en la Argentina y después se va a envasar y fraccionar en México. No está del todo claro, digamos, pero es posible, es posible que empiece a haber ya un stock primario de vacunas para diciembre o se atrasa un poquito y enero. Estamos a fines de año o en el primer mes del 2021. Falta todavía culminar la fase 3, es decir, esta vacuna de Oxford, así como otras 5 o 6 vacunas más en el mundo, algunas de las cuales, como la de Pfizer, ya se está testeando en fase 3 en Argentina, tienen que terminar esa fase 3. Es decir, que es la fase que va a determinar la eficacia. Es una fase internacional para cada una de las vacunas, donde entre 10.000 o 30.000 personas se vacunan frente a otro grupo similar que no se vacuna o le dan un placebo. Y ahí va a determinarse directamente cuál es la eficacia, es decir, cómo protege de la infección cuando la gente va a sus ámbitos naturales. La idea que hay sobre la base de los resultados publicados ya en fase 1 y fase 2 para esta vacuna de Oxford, para la vacuna de Pfizer, para la vacuna de CanSino, para distintas vacunas, para estas 5 o 6 vacunas, es que realmente van a andar muy bien. Aparentemente necesitamos ese dato de fase 3 antes de ampliar masivamente la cobertura de la vacuna. Pero realmente los datos que tenemos hoy hacen que seamos muy optimistas. Doctor Hefner, una de las preguntas que nos hacemos todos, sobre todo los argentinos, porque vamos a producir la vacuna de Oxford, es, ¿qué va a pasar con esta fase 3? Porque ahora se divide entre los que van a recibir una dosis, a ver, por un lado se divide entre los que no van a recibir ninguna dosis, que es el grupo control, los que les dan esa especie de placebo. Pero a los que sí les apliquen, les van a aplicar a una parte 1 y a otra parte 2. ¿Qué pasa si los que tienen una no se terminan inmunizando como era esperado? ¿Se va a finalmente cambiar el protocolo y se van a traer dos dosis o se van a aplicar dos dosis? Porque eso cambiaría completamente el precio, ahí habría que ver si el Estado argentino se tiene que hacer cargo de una parte, si todos los estados que quieran la vacuna tengan que hacerse cargo de esa duplicación. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Usted qué avizora de esa posibilidad? Bueno, hay algunos datos preliminares que tenemos de los resultados de fase 2, que ya culminó la fase 2 con esta vacuna. Y lo que se vio básicamente es que el 90% de las personas con una dosis, se lo convirtieron, es decir, empezaron a producir altos niveles de anticuerpos. Mientras con dos dosis, el 100% de las personas se lo convirtieron produciendo altos niveles de anticuerpos. Yo creo que en la fase 3 se va a examinar esto, una dosis versus dos dosis. Y si estamos arriba del 90 y pico por ciento de eficacia, posiblemente se tome el esquema de una dosis al momento de ampliar el régimen de vacunación y producir millones de vacunas y vacunar a millones de personas. Pero habrá que esperar el resultado de la fase 3. En cuanto al costo, realmente el costo es un costo bastante solidario, porque aun cuando fuera dos dosis que hay que dar, si estamos hablando de que la dosis se comercializa y a un valor de 4 dólares, estamos hablando de 8 dólares. Y realmente sigue siendo una vacuna accesible, e incluso ya, y por lo que yo escuché en las declaraciones, el Estado absorbería el costo, cuestión de que la administración de la vacuna sea gratuita para toda la gente. Y lo que sostiene, decía, el optimismo de que llegue incluso en diciembre o en enero, tiene que ver con que la fase 3 se está cumplimentando a la par de lo que sería la producción masiva o prácticamente a la par. Sí, si es tal cual como vuelvo a mencionar. La fase 3, calculo que demorará mes y medio o dos meses para llegar a tener ese balance de eficacia que es lo que necesitamos. Somos optimistas, pero necesitamos ese balance. Y por lo que dijo quien va a encabezar esto, que es el doctor Hugo Sigman en la Argentina, a través del consorcio de empresas que tiene, en el país es que se va a producir a riesgo. Es decir, acá en un par de semanas, una vez que adecúen la planta para la producción de la vacuna, se va a empezar a producir miles, centenares de miles y millones de dosis. En caso, en el extraño caso, que no creo para nada, que la vacuna no funcione, esas dosis se tiran a la basura. Pero esa estrategia de producción a riesgo está tomada no solamente por esta vacuna de Oxford que se fabrica en el país, sino por otras vacunas líderes en el mundo. Es decir, hay confianza, se empieza la producción masiva para poder contar fines de este año, enero o febrero, ya con millones de dosis para poder administrar los dos grandes grupos de riesgo, que son personal de salud y personas que arrastran comorbilidades o mayores de 65 años. Muy bien. Doctor Hefner, le hago de mi parte la última y ya le queremos agradecer este ratito que nos ha dedicado. Hay gente, porque todos estamos apurados porque la vacuna exista, ya salgan lotes, se venda y se aplique. Y hay muchos que dicen, bueno, en esta situación de tanta emergencia y una situación tan especial, ¿no se pueden acelerar procesos, como por ejemplo está decidiendo hacer la vacuna rusa que presentó Putin la semana pasada? Y una de las respuestas es no, porque existe la posibilidad de que un efecto secundario sea directamente la muerte. Hay personas realmente, especialistas y expertos, que han salido a decir esto. ¿Es tan así un efecto secundario de una vacuna mal testeada puede directamente matar a quien se ha inoculado? Dos consideraciones para finalizar en relación a tu pregunta. Vos fijate que el SARS-CoV-2, esta pandemia que tenemos, nació hace 6, 7 meses atrás. Y es increíble que en 6 meses tengamos ya vacunas a punto, prácticamente, cuando normalmente demoraban un lustro o 10 años en desarrollarse. Entonces el resultado es tremendo. No, el resultado, la posibilidad de que haya... La fase 3 tiene que ver eficacia, porque si la eficacia termina siendo el 50%, la utilidad es relativa. Y entonces, como hay varias compañías en marcha, vos elegirías a la que dé un 80 o un 90%. Porque vos lo que sabés hasta ahora es que se producen altos niveles de anticuerpos. Esos anticuerpos son protectores. Ahora, en los hechos, ¿cuánto protegen? Posibilidad de que una vacuna como esta lleve a la muerte es prácticamente nula, porque ya tendría que haber saltado ese cego en lo que es fase 1 o fase 2. Y realmente, todos los efectos, está paciente por paciente vacunado, fueron centenares, fueron leves, muy leves, es decir, febrículas, dolor en el sitio. Es como una vacunación antigripal que te puede llevar a un efecto, pero que en 24, 48 horas se supera claramente. Entonces, la posibilidad de que estas vacunas lleguen a la muerte son prácticamente nulas. Nulas, si no tendrían que haber saltado esa perspectiva anteriormente. Bien, excelente. ¿Y por qué es tan grave que Rusia no haya publicado información y demás? Bueno, el asunto es, volvemos al mismo punto que yo mencionaba recién. Si yo quiero ver la vacuna de Oxford, la vacuna de CanSino, Pfizer, etc., tengo grandes publicaciones hechas, Lancet, Hammer, revistas muy importantes, donde se describe qué le pasó a cada uno de los vacunados. Es decir, qué niveles de anticuerpos desarrollaron y si un 20% tuvo una febrícula de 37,5 que se dio, ¿puedo seguir paciente por paciente? En el caso de la vacuna rusa, yo no sé si es buena o es mala. Lo que no hay data que me permita a mí contrastar. ¿Fue realmente muy inmunogénica? ¿Cuáles fueron esos efectos secundarios? No hay lugar, son todas versiones periodísticas. Y eso en el mundo científico, no poder constatarlo, es algo que nos choca mucho. Concretísima la respuesta. Veremos qué pasa, a ver cuál llega primero. Nosotros aguardamos por cualquiera o porque haya varias al mismo tiempo que puedan administrarse. Doctor, le agradecemos este rato que nos ha dedicado. Es muy amable. Bueno, les mando un saludo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Jorge Hefner charlaba con nosotros acerca de la vacuna o las vacunas, si se quiere. La que vamos a producir nosotros, que es la estelar para la República Argentina y las otras que ya se están probando, incluida la rusa.